Con Día, llegás. Hasta el miércoles 22, harina triple cero día por un kilo a 490 pesos y papa negra por kilo a 690 pesos. Y también llevando 2, 50% de descuento en la segunda unidad en jugos en polvo de marca seleccionada. Ahorrá también con cupones Club Día. Con Día, llegás al mejor precio por unidad.